En el ejercicio creativo, Mario Trenar es uno de esos artistas que le impregna su obra a las esencias de muchas vidas. Yo no me considero un escultor monumentalista. Me gusta trabajar el volumen, las instalaciones que haya hecho, desde el punto de vista de su interacción de contenido. Creo que soy un autor intimista. Siempre estoy atento a ver si realmente dice algo. Hay veces que hago cosas y a los dos años no me las creo. O sigo trabajando en los temas. Siempre lo estoy rehaciendo, viendo la tomada. Reinventarse el arte desde lo conceptual lo ha llevado a crear piezas que durante años han superado las estéticas contemporáneas, logrando así el sello distintivo que hoy define su obra. Desarrollé muchas habilidades, varias técnicas de trabajo que cuando me graduó ya no iban dejando de existir. Por esa época empecé a hacer una obra que era muy aleatoria, era muy instalativa, que se llamó La Bolita como sube y La Bolita como baja. Se trataba de como no tenía acceso a las cosas que yo, que eran predilectas para mí, materiales, técnicas. Pues entonces traté de trabajar con todo lo que me iba a encontrar. Me dio un repertorio tecnológico muy sólido, en el sentido de manipular medios diferentes. La formación de jóvenes escultores es para Mayito un proceso de cooperación entre ambas partes, y lo más valioso es lo que él mismo sea capaz de aprender. Yo enseño mientras trabajo, me gusta comunicar las experiencias que tengo, me gusta demostrar cómo se hacen las cosas, me gusta interactuar, me gusta, a veces aprendo de lo que está haciendo, de su experiencia. Yo tengo una máxima, casi siempre con los alumnos que he tenido, los mejores, los peores. Cuando vienen a mí, el primer día les digo, ¿qué te interesa hacer? ¿Cuáles son tus intereses? Además de que tenga un plan de estudio, porque es bueno que siempre hagan lo que tú tienes que enseñarles técnicamente, que son cómo va a accionar, los instrumentos con que va a trabajar. Lo que más me interesa es que lo haga a gusto, obviamente, si tiene talento, y que emprendan una experiencia propia de la cual yo participo. Yo sí creo que he dejado alguna huella, sobre todo en generaciones que me han seguido, gente que sigue lo que hago. En Santiago de Cuba, Robier Mesa y Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.